¡Feliz mediodía! Este embarazo para ellos es un gran problema, porque quien la embarazó no les gusta absolutamente nada. Es una historia que vivió la hija y quien va a ser el papá de esa criatura, ellos no lo quieren aceptar. Y acá está el conflicto y lo vamos a conocer de esta forma. ¿Cómo les va, Luciano, Laura? ¿Cómo están? Buen mediodía. ¿Cómo están? ¿Qué está pasando? A ver, cuéntenme. No, es una situación muy complicada porque me encuentro con un embarazo inesperado. Yo, con mi hija, la mejor, la crié como una princesa. Los mejores colegios, las mejores pilchas. ¿Y qué se siente decepcionados hoy? Totalmente. ¿Decepcionados de su hija? Totalmente. Esta gana se puede controlar, es una sorpresa. Pero yo decía, digo, una noticia como un embarazo debe ser lo más bonito del mundo. Sí, pero tiene 18 años y la verdad que me indigna porque es inesperado, ¿viste? ¿Y vos como mamá cómo estás? Mal, mal porque uno le dio un montón de cosas, la guió, le explicó cómo está la afuera, todas las precauciones que tiene que tener y de repente con esta sorpresa no está bueno. Creo que no merecemos esta situación. No, no, para nada. O sea, en vez de estar contentos que van a ser abuelos, es lo peor que pueden... No, en mi caso yo estoy re caliente. Re caliente. Es muy contento. Re caliente. Re caliente. Sí, sí, totalmente. Bueno, voy a conocer a su hija, vamos a empezar a entender a ver qué le pasa a ella para ver en esta situación. ¿Cómo te va, Yara? ¿Cómo te va hoy en el día? Hola, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, primero, de mi parte te felicito, estás embarazada. Sí, sí, estoy recontenta. Ah, bueno, felicidad. Porque tus papás están indignados. Sí. ¿Qué vas a ver? Contámelo. Y no sé, la verdad que yo no entiendo cuál es el problema, yo estoy recontenta, estoy muy feliz. Sí, no creo que estés contenta de... Bueno, mi papá, primero que no me escucha, no quiere entender la situación y no... ¿Cuál es el problema del embarazo, chicos? ¿Cuál es el problema? El problema es el quién fue el que hizo el embarazo. ¿Quién fue? ¿Acá? A ver. ¡Oh! Un, 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 un... Vamos, no. ¿Un repartidor de comida? Es un delivery de milanesa. Pero pará, es tu... Sí, yo lo entiendo, güey. Pero pará, es tu pareja, ¿este es el papá de tu hijo? Sí. ¿Es tu pareja o es un chico que conociste casualmente? Estamos saliendo, estamos viendo, bueno, fue algo que pasó de la nada, pero... Decime para qué. De la nada. Decime que es la típica historia que te trae, te vengo a traer la milanesa, bueno, pasá, quédate con el vuelto, el cambio y ahí está. No, es re bueno, es re bueno y yo lo quiero y bueno, estamos viendo, es una situación que surgió de la nada. ¿Y con eso qué hacemos? ¿Cómo y con eso qué hacemos? A ver, ¿y con eso qué hacemos? No es eso, no está bueno. Ni se conoce, ni se conoce, ni te cuidaste con este chico. Es bueno, papá, yo no me expliqué, yo no entiendo nada. ¿En qué momento? Acá está, acá está, acá está este muchacho. Ah, te lo presento. ¿Qué pasa cuando ves esto? ¿Qué te genera? ¿Qué le genera a ustedes ver a este chico? Tiene un look así muy como medio rapero, medio, a ver, acá, ah, mire el corte de pelo que se hizo el chico, acá está. Dios mío, ¿qué te puede dar este chico? A ver, a ver, explícame. Bueno, ustedes, porque son muy juiciosos, ¿cuál es el problema? Bueno, yo no entiendo cuál es el problema en realidad, yo lo quiero... ¿Sabés cuál es el problema? ¿De qué van a vivir? A ver, explícame de qué van a vivir. Bueno, yo papá estoy estudiando, él trabaja, tiene trabajo. Él trabaja, él es de Liberty. Él trabaja, hija, hija. ¿Y te crees que vendiendo a Miranesa vas a vivir dignamente? Bueno, a ver, párenme. A ver, ¿cuál es el problema? No es un problema porque yo también estoy estudiando, quiero trabajar, voy a trabajar y voy a mantener a mi familia. A ver, ¿quién va a poder esto? No voy a trabajar porque estoy estudiando, porque uno te da todo. A ver, escúcheme. Para que vos no trabajes. Un segundito, escúcheme. Ustedes, digo, más allá de su hija que es adolescente, tiene 18 años, está estudiando, están preocupados por quién va a ser el papá, que acá lo estamos viendo, y lo estamos conociendo en imágenes. Ustedes, una amarrada, ¿tienen referencias de él? ¿Lo conocían? ¿O de repente se enteraron que ella estaba con alguien y que encima está embarazada? Debería, digamos, de vivir en casa. Yo traigo en la situación de que está embarazada y después me entero que es el muchacho que reparte Miranesa. Es que le traía la comida a ustedes. Tal cual. O sea, ¿cuántas veces estuvieron? ¿Cómo pasó? ¿En qué momento? Es lo que uno le pregunta. ¿Cuántas veces estuvieron? ¿Muchas veces o pocas veces? Y hace tres meses más o menos que salimos. Sí. Bueno, yo lo conozco y sí, nos vimos, nos vimos bastante seguido y bueno, pasó lo que pasó y ellos no están de acuerdo. Pero recién se están conociendo. A ver, pará, vamos a ver, vamos a ver un poquito, a ver cómo. A ver, acá está el muchacho, acá está el muchacho entrando al edificio. Toca, famoso timbre. ¿Qué tal? Llegó la milanesa. Debe ser el mejor momento de tu vida cuando llegas a la milanesa. En este momento que muchos estarán pidiendo, es un momento sagrado, ¿no? Bajás ahí en el departamento. ¿Qué tal? Ah, ahí entra, claro, el pibe. Ah, mirá, le da besito. Así de entrada, así arrancó. De hecho, vos sos más alta que él, por lo que veo. Es pura actitud este muchacho. Bueno, eso es. Me mata. Igual, igual. Mirá, le dice, ¿qué te empezó a piropiarse? No estoy de acuerdo que se tome como un chiste tampoco. No me parece. Es que no es un chiste. No me parece. A ver, imaginate yo como padre. Esto no es gracioso. A ver, no. No me parece. Imaginate yo como padre. Y me estoy dolida. Ok, ok, ok. En la situación que me encuentro con mi hija embarazada de este muchacho. O sea, cuando ven esto, a ustedes les parece una falta de respeto por lo que venga y ya le esté como encarando, por así decir, porque le dejó la milanesa. Totalmente, totalmente. ¿A vos te parece que con este mamarracho es un mamarracho? Es así. Buena onda, ¿qué hacemos con la hija? Es un mamarracho. No hacemos nada. Pero te crié como una princesa. ¿Vos creés que tu hija no tiene futuro con él? No. No, tiene futuro comiendo, vendiendo milanesa. Silvia, buen día. Doctor Car, buen día. Bueno, el planteo está clarísimo. Los papás que están indignados por una noticia que podría ser la más feliz del mundo. A ver. Me quiero quedar con la última palabra que dijiste, mamarracho. Sí. Yo pensaba, Luciano, que si te ve mi abuelo con ese pullover, usaría la misma expresión. Porque en la época de mi abuelo no se usaba el color ese asalmonado, ¿viste? Era de trolos. Bueno. Y entonces mi abuelo hubiera dicho eso. Quiero contarte que cuando yo tenía 17 años me enamoré del que hoy es mi marido, que es un hombre excelente, del que mi padre estuvo muy orgulloso. Pero se presentó en mi hogar con pantalones Oxford, piel de durazno, color blanco, con los rulos por acá. Y mi viejo dijo, no, por Dios, qué castigo. Sí. Qué castigo. Bueno, después fue su mejor amigo, un muy buen yerno y un excelente marido para su hija. Bueno, yo no creo que este chico sea mi mejor amigo. Bueno, pero puede ser. Vos lo conocés a él. O sea, lo tenés de delivery, ¿no? Lo tengo de delivery. Hola, maestro. Gracias por la veranía. Se ha tomado una propina. ¿Vamos a conocerlo? ¿Vamos a conocer a nuestra heredad? ¿Les parece? Yo quiero conocerlo. Está acá. No tengo. A ver, a ver. Este chico se llama Ezequiel. Está acá. Vamos a hablar con él, a ver qué opina. Quiero saber qué opina también. A ver, Ezequiel, bienvenido. Ya voy a escuchar al Dr. Hart también. Fuerte Silvio Freire hoy, ¿eh? ¡Este es una costadura de la cabeza! ¿Cómo andas, Ezequiel? ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, capo? Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, te tengo que felicitar. ¿Vas a ser papá? Olvidate. Y se ve que el padre no está... No quiere que yo sea el padre. Y yo también estoy. La mamá también está. A ver, a ver. ¿A vos te parece que con el sueldo de vender milanesas casa por casa o con todas las chicas hiciste lo mismo del modelo de delivery? Eso no tiene nada que ver. A ver, perdón, perdón. ¿Vos estás enamorada? ¿Estás enamorada, hija? Yo no te voy a decir que estoy perdidamente enamorada, pero nos conocemos hace tres meses. ¿De quién vas a estar enamorada, hija? ¿Tres veces? Pero pará, pará, pará. Nos conocemos. Yo lo quiero con todas las regüesas. A ver, a ver. A ver, ella ya tiene 18. O sea, que la deje. La última, que se vaya conmigo. Que se vaya a vivir con vos. A ver, pará. ¿A dónde se iría a vivir con vos? A Moreno. A Moreno. Vos que tenés una casa, un departamento. Y yo alquilo ahí. ¿Eh? Yo alquilo. Alquilás un lugar. Alquilás un lugarcito. Y vos, a ver, vos podrías, a ver, pará, pará un segundo. Vos podrías, vos podrías, digo, armar esta familia, hacerte cargo de esta familia. Porque lo que te han perdido los papás es que no podés. Sí, encima. Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. A ver, ¿vos estás feliz con esta noticia? Pues se puede estar. ¿Estás feliz? Sí. ¿Estás enamorado de nuestra hija? A ver. Pero, hija, vos estás enamorada de él. Ya te respondí eso. Yo no estoy, bueno, perdidamente enamorada, pero nos conocemos y yo apuesto a esto. Estamos esperando un hijo. No, no, no. Nos estamos conociendo. Escuchá. Me están tomando de... Me están tomando de... Pará, pará, pará. No lo puedo creer, pero aparte... ¿Ustedes creen, creen, dejarían, por ejemplo, a su hija a irse a vivir a Moreno, a la casa allá donde él alquila, para poder formar la familia? No, no, tú no quieres. Bueno, si no nos vamos a ir a vivir a casa también. Tenemos un piso en ahora. Escucha, eso es una vida de princesa. No, no, porque uno tiene todo. ¿Qué voy a decirle yo? Pará, y la otra opción, ahí está. Pará, pará, la otra opción es esta. Lo está diciendo tu propia hija. ¿Aceptarías que él vaya a tu casa? Que él esté en tu casa. Para nada. Que pueda vivir, que pueda armar... No, ni en pedo. ¿Vos irías a la casa de ella? A ver, vos irías a la casa de ella. Yo no tenía problema así. No, no. Entonces yo entiendo que es lo que tienes. A ver, Carl, me sorprende que los dos padres estén complotados en contra del amor que está manifestando Yara, ¿verdad? Y a vos te quería preguntar si tenés algún otro amor, porque te das muchos timbres vos. Así que me pregunto si tenés algún otro amor por ahí. Exactamente. ¿No te dan timbres? Exactamente. O sea, pasa que fue diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque sí, porque... ¿Pero estás confesando entonces que tenés otros amores? No, no, no. Ajá. A ver, a ver, vamos a ver. Yo acá te veo que estabas dejando el pedido, ella sale, vos ya es como que se te ve hablando. Acá volvés, acá hay otro pedido. A ver qué tenemos acá. Yo le pregunto. A ver, a ver, a ver. Toca el timbre y me imagino que si me empezaste vos, ¿no? Yo voy desde la pizza, ahí está. Muy bien. Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Gracias. Ahí va. ¿En qué momento? ¡Oh! Mirá. Mirá. Claro, así arrancó. Así arrancó. Ah, ahora entiendo. Sos hermosa, quisiera venir más seguido acá, le dice. Gracias, le doy un besito. No, es un mamarracho, por favor. ¿Por qué un mamarracho? No, por favor. No, no, no. ¿Escuchás tu padre? Yo estoy escuchando y no me escuchas él, él es el cerrado. A ver, no, hija, impresentable, no te lo voy a perder. A ver si todos gritamos, no nos entendemos, por favor. ¿Qué tipo de novio soñarían o qué tipo de marido, pareja? Otro nivel. Otro nivel. ¿Qué es otro nivel? O sea, que trabaje humildemente. Tiene por el nivel económico que te engañe, que trabaje. A ver, vamos a hablar de uno. Vaya que estudie. Ezequiel, ¿cuántas horas por día laburás? Ocho horas. Ocho horitas. Ocho horas. ¿Estudias algo? No, no, no. Yo creo que para mí es una pérdida de tiempo estudiar. Ah, está. No, por favor. ¿Crees que es una pérdida de tiempo? Aparte, 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 aparte tengo que crear el... A ver, a ver, entonces una pérdida de tiempo estar con mi hija. ¿Qué edad tenés? 21. 21. ¿El secundario lo terminaste? No, no lo terminé. No lo terminaste. ¿Y en qué año dejaste? En noveno. En noveno año, sí. Segundo año, es el polimodal. Segundo año, sí, claro. O sea, de chico dejaste ahí porque sentías que era una pérdida de tiempo. Claro, sí, sí. Ponerte a estudiar y empezaste a laburar. Claro. ¿Y con este laburo vivís bien? Digo, generás buena plata. Te dan buena propina también la gente, me imagino también. Y con eso se hace un sueldito aparte casi. Sí, 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 aparte, ¿no? A ver. Con eso para el alquiler. Con eso va a comprar los pañales. No, pero ahora estás solo, somos dos en la relación. Yo también te voy a ayudar. ¿Cómo, cómo? A mis compañeros del club. ¿Qué le voy a decir yo a los compañeros del club? A los empleados del hotel. ¿Qué te van a decir? ¿Y qué me van a decir? ¿Este mamarracho? ¿Tu hija? Y bueno, a ver, si tanto problema tenés no cuentes nada. Yo no necesito que andes divulgando por todos lados. ¿Pero cómo no voy a contar? Me van a preguntar, si yo te creí como una princesa, te conocí todo el mundo. ¿Qué sentís que te van a preguntar? A ver. ¿Qué le vio? ¿Qué le vio? ¿Qué le vio? Ahora, yo les acabo de preguntar, ¿por qué no es Ezequiel? Digo, ¿por qué trabaja en un delivery para ustedes? No, pero, o sea, no me molesta eso. Pero que estudie, que se esfuerce, que sea o que se preocupe. Pero pará, pará. ¿Quién sos vos para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Y cuál? Perdón, perdón. Yo soy el padre. El tono, por favor. Yo soy el padre, el futuro. Abuelo. Exacto. Y bueno, ahí lo está diciendo vos. Si sos el abuelo, entonces dejála. A ver, ¿qué forma? No, quiero marcar que le cuesta decir la palabra abuelo. Porque menos, menos me va a sacar bien. No puede asumirlo como... A ver, Silvia. A ver, Silvia. No, y además, Laura, vos le estás diciendo a él el tono. El tono, porque él es menor, nos está faltando respeto a nosotros. Recién ahora, este chico, que se manejó con mucha educación desde que entró. Recién ahora, se está saliendo un poquito de sus casillas. Ustedes lo estuvieron forreando desde que entró. Es una vergüenza el modo en el que ustedes lo maltratan. Entonces, Laura, me parece una hipocresía que digas, el tono. Mientras que vos estuviste faltándole el respeto, tu marido le dijo mamarracho 25 veces. Y ahora le exigen a la criatura el tono. A ver, a ver, a ver. Por favor. A ver, vamos a ver otra prueba más. A ver qué tenemos acá. A ver, esta es la parte de la historia del romance entre el muchacho del Derivere Ezequiel y su propia hija. Bueno, vamos a conocer un poco lo que hay en la cámara de seguridad que estoy viendo acá. Toca el timbre otra vez. Anteriormente le había dado una flor, ¿eh? Hay que ver cómo se inició, cómo fue el trabajo también del muchacho para conquistar a esta princesa que están diciendo sus papás. A ver lo que hizo. A ver, ya un beso. Ahí va. Decime que había esta sorpresa acá. A ver qué hace. A ver qué hace. Ah, sí, de entrada. Ah, sí, de entrada. No miré, deja. No miré. Pará, pará. Así de entrada te ves. No, no, yo ya lo conozco. Bueno, nos habíamos visto. ¿Te habían pasado el celular? ¿Habían pasado el celu? ¿Habían visto? Claro, ya nos habíamos visto. Bueno, él venía re seguido de casa, pero nosotros somos de pedir mucho. ¿Y un día que no estaban tus papás y pasó? Sí, sí. O sea, los días que ellos estaban laburando, vos pasaste. Y había que aprovechar. ¿Qué? Había que aprovechar. Había que aprovechar. Aprovechar que la chica estaba linda, aparte de mi abuela. No, no me lo he educado. Te metiste a mi casa en mi ausencia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no lo aceptarías. No, no, no. No, no lo quiero. Estamos bien nosotros. Pará, pará, pará. ¿Quién no estuvo con alguien cuando sus papás no estaban en una casa, chicos? Hasta a ustedes mismos les puede haber pasado. Está bien, pero ahora yo estoy en la casa. Ahora el papá soy yo. El papá sos vos. Ahora es distinto. Ahora es distinto. Ahora las reglas de tu casa no te gusta que sean así. No, las reglas de mi casa las manejo yo. Y si hubiese sido un pibe que está estudiando en Harvard, digo, porque está plantando un nivel de educación. No. No, tampoco. Tampoco. Digo, pero te molesta particularmente él. Él. Ok. Que la tiene con vos. La tiene con vos. La tiene con vos. No sé por qué. ¿Por qué pensás que se la agarra con vos? A ver. No sé, capaz porque soy de barrio. Capaz porque no tengo un trabajo humilde. Pero no sé, ¿qué quiere? ¿Te ofende que te digan así mamarracho? No, no me ofende. ¿No? No. No te ofende. No te ofende. Seamos realistas. ¿Qué le puede dar a este chico a mí? A ver, dejáme ver. Dejáme ver. Quiero ver un poco. Vacacionas en el exterior. Esto es parte de tu vida, ¿no? Dejáme verlo acá. ¿Esto es parte de tu vida? ¿Siempre vacacionás afuera? Totalmente. Sí, generalmente. O sea, esta es... A ver, hay que decir algo. Estas son las vacaciones que te permitieron Luciano y Laura, ¿no? O sea, tus papás. Esto es San Carlos de Bariloche. Qué hermoso. Qué ganas de estar allá. Mirá qué lindo. Bariloche. Qué maravilloso. Esto... Ah, la playa. ¿Qué es esto? Cancún. ¿Qué es esto, arena? No, no. Ahí me fui con mis amigas a Pinamar. Ah, Pinamar. Mirá qué lindo. Pará, mirá qué lindo. Ah, pileta. ¿Vos te fuiste de vacaciones a algún lado? ¿Eseguir o no? No. Por sí. No, no, no. ¿Nunca te fuiste de vacaciones a algún lado? ¿Siempre tuviste que laburar? Olvidate. Igual a mí me gusta laburar. ¿Te gusta laburar? Me gusta el trabajo. Pregunta. ¿Conocés la playa? ¿Conocés el mar? No. ¿Conocés la nieve? Sí, cuando cayó acá, pero... ¿Cuando cayó acá? O sea, ¿nunca tuviste la chance de irte a algún lugar de vacaciones? Bueno, siempre de chiquito te tocó laburar. Claro, sí, sí. ¿Tenés más hermanos? Sí, tengo... ¿Castigo? Siete hermanos por ahí. Ah, algo y sí. ¿Y ahora de tus hermanos siempre tuviste que bancar un poco tu casa? Pasa que yo me fui de los 15 años, de la casa de mi vieja. Ah, te fuiste a la casa de tu mamá. Sí, por unos problemas que tuve ahí. ¿Con tus papás? De los 15 que estoy remándolas solo. O sea, ¿te hiciste solo? Claro. ¿Te criaste solo? Sí. Y acá estoy y tengo los huevos porque está mi hijo ahí. Wow. Acá estás porque está tu hijo ahí. Sí. Y vos te vas a hacer cargo de ese hijo. Olvídate, olvídate que sí. Y ahora, me imagino que vos querés construir lo que en tu familia no se dio, que es una familia, Claro, una familia. Y un papá, una mamá. ¿Y qué ves en ella cuando la ves? Un ángel. Un ángel. ¿Vos estás enamorado? ¿Qué haces? Sí, no sé si es amor, amor, pero sí. Quiero algo. ¿Te gustó desde el principio? Olvídate, olvídate. Olvídate, sí, sí. Es distinto, vos sabés de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. Uno cuando mira a alguien y te gusta así de una manera... Mirá la sonrisa que tiene, mirá. No, aparte te mira, digo, se está mirando de una manera... ¿Y qué, digo, es tu primer hijo o tenés otros hijos? No, el primero. ¿El primer hijo? Sí, sí, sí. ¿Y qué se siente, hermano? Porque es una sensación... Y es una sensación rara. ¿Rara? Sí. Rara y a la vez... ¿Te dio miedo? ¿Te da miedo? No. ¿No te da miedo? No, porque le voy a dar lo que no me dieron a mí, ¿no? ¿Vas a poder? Porque, digo, mantener un hijo, los costos van a empezar... Todo se puede, todo se puede. Todo se puede. ¿No tenés miedo a nada, digamos? O sea, si tenés que laburar más horas, vas a laburar más horas. Olvídate. Pero estudiar no. No. Bueno, a ver, ¿qué piensan de lo que está diciendo acá? Porque se va a hacer cargo, él está decidido. La mira a tu hija, la mira a la hija de ustedes con un respeto total por lo que se ve hasta acá. Sí. Bueno, pero él va a tener que poner un esmero total también, de su parte. No solo con un reparto de milanesas va a poder mantener a mi hija y a su... Pero yo ya dije que él no está solo. Yo estoy dispuesta a ayudarlo, yo estudio. Pero vos estás estudiando, vos estás haciendo una carrera donde te tenés que recibir... Pero yo también puedo estudiar y trabajar al mismo tiempo. Porque para eso te estamos pagando la carrera, nos esforzamos con tu madre, porque todos laburamos de jóvenes, ¿eh? Sí, bueno, es por eso. Todos nos rompimos el tuje laburando de jóvenes. A ver, vos como mamá... A ver, quiero ser vos, yo... No, él solo, ¿eh? Porque él también tiene la postura como padre, sí, como que tiene que proteger la casa, pareciera. Como que está invadido la casa. Vos como mamá te veas a los ojos tristes, mujer. Sí, pero es muy triste. ¿Por qué? Porque uno le inculca lo que pasa al más allá de afuera, el cuidarla, el protegerla. No, yo es inaceptable, yo no lo acepto. En el hablarle, en cómo cuidarse. Y de repente, semejante sorpresa, y con una persona que vos decís, bueno, más o menos uno quiere acordar... ¿Tú sabes que has hablado con tu hija, por ejemplo? Temas que, lamentablemente, muchos papás no se animan. Educación sexual, por ejemplo. Sí, sí, siempre hablamos. ¿La habéis charlado con tu hija? Siempre hablamos. ¿Y qué siente? ¿Qué siente que pasa acá? La indignación. Que no nos escuchó. ¿Ustedes no se cuidaron acá? Sí, sí, sí. ¿No se cuidaron? Tuvieron dos relaciones y quedó embarazadas. Y quedó embarazadas. Dos veces estuvieron juntos y quedó embarazadas. Sí, bueno, pero... A mí lo que más me gustaría en este momento es generar el apoyo de mis papás. Sí, claramente no lo tengo, no me escuchan. Y lo único que hacen es bardearme a mí y a él. No te escuchamos. No me escuchan. No, no me escuchan. Claramente, cada vez que les quiero... A ver, vamos a una cosa, vamos a una cosa. Porque si están acá, ustedes saben que este programa justamente es para escucharse. Es para que hablemos. ¿Qué te gustaría decirles a tus papás? Ahora te pueden escuchar a tus papás. ¿Qué te gustaría decirles? Bueno, no. A ver. Que yo estoy dispuesta a tener mi familia con él. Nos estamos conociendo. Yo apuesto a nuestra relación. A que nos llevamos muy bien en realidad ahora. Nos conocemos. Lo poco que nos conocemos. Pero hay mucha química entre nosotros. Y yo estoy re contenta con tener un hijo. La verdad que no es a lo que yo esperaba. A ver, a ver. ¿Qué viste distinto en él que no viste en otro chico, por ejemplo? ¿Qué te pasó? Y en realidad su forma de ser. ¿Qué sé yo? ¿Es simpático, carismático? Claro. Por ahí uno, justamente, lo que piensan ellos, que uno repartiendo delivery, por ahí no puede con cualquiera. Y para mí no fue así. Él vino con toda la buena onda. Me trató re bien siempre. ¿Te conquistó? ¿Te enamoró? Y sí, bueno, y entonces se dio. A ver, a ver. Bueno, pará, pará. Y ahora, déjenla hablar un poquito. Yo sé que ustedes están dolidos, están enojados, están decepcionados. Tampoco lo conocen. A ver, tampoco lo conocen Ezequiel. Eh, ¿saben qué pasa acá también? Digo, estamos hablando de la vida de un laburante. No, no caigamos en un prejuicio porque le toca repartir milanesas. Hay mucha gente que tiene laburos que también son laburos y es importante hoy tener un trabajo. El trabajo, sea cual sea, dignifica. Dignifica el laburo. Y hoy tener laburo, de verdad, es un privilegio. Es un privilegio en este país. A ver, ¿dónde estás tranquila? Porque con 18 años a afrontar la pelea con tus papás. Una pareja que recién estás empezando a conocer. Porque recién se están empezando a conocer ustedes. Y encima un embarazo. ¿Cómo te cayó la noticia cuando te enteraste que estabas embarazada? ¿A quién se lo dijiste? ¿A alguna amiga? Sí, a mi mejor amiga se lo conté. Y bueno, nada, ella obviamente me apoyó. Bueno, porque es mi mejor amiga, no sé. Y yo estoy contenta. No es algo que yo esperaba, tampoco algo que yo planeaba. ¿Y cómo fue cuando se lo dijiste a ellos? ¿Qué hicieron? ¿Te acordás ese día? Sí, más o menos, porque estaba muy nerviosa. Y la verdad que como que, nada, se los conté. Porque obviamente yo a ellos siempre les fui con la verdad en todo sentido. Y bueno, obviamente para mí era muy difícil contárselos. Porque entiendo sus prejuicios, sé su manera de pensar. ¿En algún momento te angustiaste? ¿Te pusiste mal? ¿O siempre lo tomaste con...? Porque veo que sos una chica con una personalidad muy formada para tener 18 años. Bueno, sí. No, en realidad yo nunca lo esperé, justamente como te dije. Pero estoy contenta. Es un hijo. Estás contenta. Voy a tener una familia. No estoy sola porque está él. No me abandonó. Eso es lo que a mí me pone contenta y creo que ellos tienen que valorar. Porque hay muchas personas que por ahí quedan embarazadas, no sé qué. Y la persona que las embarazó desaparece. Él se hizo cargo. Está dispuesto. Él está. Está dispuesto a tener una familia conmigo, sí. Y ahora, ¿viste que hay muchas mujeres que decían ser mamás más de grandes? Sí. ¿Vos siempre, un sueño en tu vida era ser mamá de joven? ¿O es algo que te sorprendió la vida? No, es algo que me sorprendió. Me sorprendió porque, bueno, en realidad yo estoy estudiando. Pensaba primero terminar mi carrera. Y una vez que ya esté todo bien encaminado, me decían ahí. Lo normal hubiera sido eso. Pero ahora no me arrepiento. No me arrepiento. Estoy contenta con todo lo que me está pasando. A ver, yo quería escucharla a ella. Hizo todo lo contrario a lo que está diciendo. Y yo quería escucharla a ella, para que entendieran ustedes. Sí. Me parece, yo la estoy recién conociendo y seguramente sea la sensación de muchos de los que nos están mirando ahora, que hay un montón de gente. Supongo que sí. Veo a una chica muy plantada y muy formada y además, que seguramente va a ser por la educación que le pudieron dar. Totalmente. Que yo creo que se deberían sentir orgullosos también de la tranquilidad que trata de mostrarles ellas. Sí. Porque los nerviosos acá son ustedes. Sí, sí, sí. ¿Por qué están nerviosos? Porque no sabemos el futuro de ella. ¿Qué es lo que le puede deparar? Es nuestra única hija. No quiere estudiar. A ver, pará. Es la única hija. Es nuestra única hija. Vamos a dar poco. Es mi princesa. Vamos a dar poco. Es mi princesa. Es tu princesa. Es mi princesa. Sentís que entraron al castillo y tocaron lo más importante que tenés en la vida. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Se pudrió todo. Pero pará, vamos a relajarnos, Luciano. Vamos a relajarnos. La verdad que yo estoy acá para que podamos relajarnos un poquito. Para que también podamos entender. Me imagino como papás también que están preocupados. Porque ustedes tienen más experiencia. Ella tiene tan solo 18 años. A veces uno de los 18 años cree que sabe lo que quiere hacer y no lo sabe todavía. No vamos a decir no lo sabe porque la experiencia es de cada uno. Eso sí que no se traslada. Sí, pero no tienen unos padres que no les habla. Cuando lo escucharon, mirá. Nosotros le hablamos todo. Cuando lo escucharon, por ejemplo, a ella. No sé. Saber que está él, que se está haciendo cargo, que es presente. Que es un chico que, mirá, ahí la pasa a buscar. Oscar, ¿saben qué pasa, chicos? Mirá, mirá, él la pasa a buscar en la moto. ¿Sabían que anda en moto, por ejemplo? No lo sabíamos. No lo sabían. Esto no nos contaste. No lo sabían. Sienten, por ejemplo, que... Bueno. Si ustedes no están nunca, tampoco les voy a contar todo lo que... ¿Cómo no están todo el día trabajando? ¿Cómo no están todo el día trabajando? ¿Pero por qué? Porque estamos trabajando. Pero si hablamos lo suficiente y te doy la confianza suficiente para que hablemos. Lo necesario no es lo necesario. A ver. Porque después pasan esas cosas. Mirá que felices están ahí en la moto, ¿no? Están contentos. ¿Cómo te sentís? ¿La compañía se repartir? Sí. ¿Ahora la compañía se repartirá a veces? Sí, obvio, sí. Es una cita muy romántica, muy virginal también esta, ¿no? A ver, Silvia, Silvia, a ver, si te juro, esto fuese una especie de Moisés, están las aguas divididas. Pero yo creo que el fin es el mismo. Es creer que su nena esté bien. A ver, Silvia. Acabo de recibir un mensaje que es para ustedes. Es una alumna mía, se llama Leticia. Acaba de tener una nieta. Felicidades. Está con convulsiones. Le van a hacer una punción a la niña y dice que, por favor, les pide un poco de respeto. Ustedes van a ser abuelos. Esta niña ahora va a recibir una punción, ¿sabés? Eso sí que es un problema. Esto que tienen ustedes es amor. Es solo amor. De parte de ella, de parte de él, de parte del niño. Es solo amor. Esto es un problema. Silvia, perdón, ¿no? Se tiene que poner de mi lado también. Mirá, yo te voy a decir algo. Silvia tiene un temple acá en el programa. Yo entiendo todo, pero se tiene que poner de mi lado. Siempre tiene un temple. A ver, un segundo. Con todos los participantes que hoy no lo estoy viendo. Hoy te tocó muy cerca este caso. A ver, Car, a ver. Voy a poner un poquitito a favor de ellos, ¿eh? ¿Por qué? A ver. ¿No es rebeldía? Me pregunto. ¿Rebeldía con qué, Car? Con la vida. Ella no sabe dónde está parada. Y está bien que tengan un poquito de miedo. Pero que rebeldía... Yo sé dónde estoy parada. Yo sé que estoy embarazada. Sé que tengo 18 años. Esto lo hiciste para llamar la atención porque vamos a esa pregunta. Y sí, porque no estás enamorada, hija. Si lo acabaste de decir... Bueno, pero justamente yo te dije que fue algo que no tenía planeado, pero se dio y estoy contenta. Hay que aceptar la situación. Pero ¿por qué embarazarse a una persona que no está...? Ustedes creen... Bueno, pero ya está. ¿Qué querés que haga? Que no lo tenga. ¿Vas a pensar que es rebeldía? Luciano, ¿te hicimos tanto daño en la vida? ¿Vos creés que ese quién se aprovechó de saber que ustedes no estaban para eso? Totalmente. Pero totalmente. No, porque se empezó mucho antes de ese día. Que vaya a repartir tres milanesas, no están los padres y se metan en la casa. Y pase lo que tiene que hacer. Quiero saber qué opinan ustedes. El hashtag es embarazoyasdp. Así vamos también viendo las opiniones de todos ustedes. En un país que vive lleno de hipocresía es muy lindo ver el amor en su máxima expresión. Sin importar la clase social. Jimena dice acá. Bueno, a ver. Vivir y dejar vivir. Eso es de padres. Dice Jess. Dejen de discriminar al pibe, no es un mamarracho. Y a los padres que se miren antes de criticar a alguien. A ver, a ver. ¿Hace cuánto están casados ustedes dos? Perdí la cuenta ya. Y 20 años. ¿Más de 20 años? A ver. Como ustedes arrancaron, ¿tenían lo que tienen hoy? Yo, nosotros arrancamos muy abajo. Muy abajo. ¿Cómo arrancaste? Laburando, yo terminé la primaria, pero para empezar la secundaria tuve que estudiar, tuve que laburar para mantenerme los estudios. Eso es lo que yo le... Arrancaste muy de abajo. Exactamente. Y vos siempre trataste de inculcarle a tu hija que no arrancó así, sino que arrancó de una manera distinta porque tiene una contención económica importante. A ver, pero pará. Escuchen el ejercicio que les estoy tratando de hacer. A ver. Piénsenlo nada más. Sí. A ver. Yo voy a respetar lo que ustedes sientan, pero trato de hacer el ejercicio para que podamos entender. Sí. Han pasado muchas historias acá y algo vamos aprendiendo a poquito para que las cosas vayan en mejor camino. Piensen esto. Ustedes también arrancaron de cero. Sí. Por decir menos 10. Hay infinidad de matrimonios que arrancaron de cero. Y a veces, sinceramente, digo, él puede arrancar hoy, lo podés ver acá en una moto y el día de mañana puede ser el dueño del local de comidas o el dueño de una empresa de delivery o el pibe que, el día de mañana, se le prende una lucecita y que de repente pueda llegar a generar un cambio en el laburo que está haciendo. Puede ser un genio, pero vos le estás diciendo sos un mamarracho. Sí. Fijate la opción. Sí. ¿Cómo te hubiese sentido vos si tu suegro te hubiese dicho que eras un mamarracho porque no tenías nada? 18 años atrás cuando tenías a tu hija, por ejemplo. Está bien. Pero que me dé, aunque sea una puntita, un indicio donde yo pueda confiar en él. Un esmero. Vos no podés confiar en él. Y porque a esta altura no, porque si no quiere estudiar. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a relajar un poquito. Misa, con eso no se puede quedar. Porque yo quiero saber si vos confiás en ellos o no confiás en ellos. Me lo vas a responder después de la pausa. Si te dan confianza o no te dan confianza. Chicos, un corte va a ser muy pequeño, muy pequeño. Quedate ahí porque quiero saber si él, si él es aquí, que también es el protagonista de esta historia, confía o no confía en lo que ya son sus suegros. Pausa muy cortita. Quedate ahí y ya venidos con más. Dale. Todas las miradas lo señalan a él. Él se llama Ezequiel. Ezequiel es el futuro papá de Yara. Del hijo de Yara. Yara es una chica que como están diciendo sus papás, la criaron en un castillo de princesas. Están decepcionados con su hija, están frustrados con su hija, porque dicen que la educación que le dieron no es lo que esperaban. No es lo que esperaban la reacción de ella. Como que es una reacción casi de rebeldía. Ella está embarazada del chico que repartía la comida en su casa. Del repartidor, del delivery. Y no lo pueden aceptar. Ezequiel, yo te lo pregunté hace un ratito antes de irnos al corte. O sea, si vos crees en lo que ya son tus suegros o no crees en ellos. ¿Crees en que la relación esta se puede empezar a formar, a construir o no crees en ellos? ¿Con ellos o con ellas? Con ellos. No, no, creo que no. Porque no entienden. No entienden. ¿Qué es lo que no entienden? ¿La vida no entienden? Claro, no entienden. No entienden que yo puedo poder, que yo puedo, o sea, criar a mi hijo con ella. Que vos podés criarlo. Y vos le vas a dar lo mejor a tu hijo, ¿no? Claro. Es lo que querés. ¿Y cómo te sentís cuando no tienes ninguna expectativa en vos? Como que te tratan de desvalorizar todo el tiempo. No sé, porque no le hago caso a lo que yo pienso. ¿Estás acostumbrado a que la gente te ataque por algún motivo? Digo, te discrimino, te bardeo. No, porque no me interesa. No le doy bola a la gilada yo. No le das bola a la gilada. No te interesa nada. Y para vos y yo son la gilada. Todo lo que decís es no me interesa, no me interesa, no me interesa, todo, nada. ¿Te interesa? A mí me interesa lo que piensa ella. Claro. ¿Y vos qué pensás de él? ¿Qué pensás de él? Yo lo quiero y no lo voy a discriminar por el trabajo que tenga. Y no pensás en nosotros. ¿Y qué sentís que tu viejo lo discriminó por el laburo que tiene? La verdad me parece horrible porque en realidad discriminándolo a él también me están... Discriminando a vos. No me sentirán mal a mí, ¿entendés? Y bueno, nada, yo intenté de todas formas hablarlo con ellos, pero claramente no me escuchan, no me entienden y están cerrados, no sé, es como piensan y claramente no quieren cambiar su forma de pensar. Ahora, ¿qué pasaría si Yara toma la decisión de irse de su casa ya mismo e irse a vivir con él a Moreno, por ejemplo, a la casa donde él está aquí le andando a Moreno? No, por favor. Vamos a usar lo imposible. ¿Lo imposible para qué? Para que no se vaya. Para que no se vaya. Pero es grande, ya es mayor de edad, 18 años, pero a Moreno... ¿A dónde? A un lugar, un cuatito de 4x4, cuando tenemos un piso en Palermo, que viene en una habitación que parece un palacio. Y bueno, pero ustedes no me dan otra opción. No te gustaría que vayas a la casa de él. Y él, por ejemplo, no tendría un lugar... Perdón, si él va a tu casa, dormiría con tu hija. No, en casa. Bueno, pero ellos no quieren nada. ¿Dónde quieren que ir? En la calle, entonces, no quieren que vaya con él a Moreno. No quieren que vaya a casa y caer. Como le hice yo cuando fui joven. Pero si trabaja y estudia, ¿lo aceptarías de esta manera o no? En casa no. En tu casa no. Hay que terminar en casas separadas, estudiando y trabajando, y ella que termine su carrera, que hagan lo que quieran. Es cuestión de piel. Pero pará. Bueno, pero vos querés que yo haga una familia que está secada. A ver si no significa que yo lo acepte a él como yerno. A ver si él lo dije, él quiere que yo haga lo que él quiera. Y vos no querés hacer lo que él te diga. Él no es mi papá. Mi papá no me dijo lo que tenía que hacer, me lo va a decir él. Claro. Bueno, pero a ver. Pará, vos con tus hijos, está mi hija de por medio. ¿Vos con tus hijos tenés relación o no tenés relación? Ahí, sí. Casi nada, o sea, es algo distante, ahí nomás. ¿Te llevas bien o te llevas mal? Bien, bien y ahí. Sí. Bien y mal, más o menos, claro. Hay días que bien y hay días que mal. Nuestra relación es más independiente. Si sos un pibe, como me decía recién, que desde los 15 años que se cuidó solo. Por eso, pero a lo que vamos nosotros, él capaz que no tuvo una guía en su vida y nuestra hija sí la tuvo. Pero mirá que bien que está. No sé, yo hablo por mí, nosotros hablamos por nuestra hija. Claro, yo defiendo a mi hija, porque yo también laburé de jovencito. No me estás defendiendo a mí. No se entiende, él está, estamos planteando desde el lugar del trabajo de él, que no digo que no sea digno, pero yo también laburé de jovencito como para decir, con esto me alcanza. No, laburé para estudiar. Bueno, están enojados, la verdad que hay un montón de energías acá en el piso, ya voy a escuchar la palabra de Silvia Freire, hay mucha tensión acá en el piso también, nos vamos a relajar un poquito, dejámosle hacer la última pausa en el show del problema, es muy cortito, sabés que están los esforzos políticos, ya terminamos las pasas y se acaban estos cortes así, es muy chiquitita la pausa, quedate ahí, que vamos a ver cómo se resuelve esto. Digo, imagínate lo que están planteando, puede estar, pero duermen en casas separadas, se llegó a decir esto, es raro, es raro, y si ellos deciden siendo mayores de edad porque lo son y se van a vivir juntos, ¿cómo lo tomarán los papás? Me pregunto también. Pausa muy cortita y ya venimos con más, dale, mandalo. Bien, acá estamos en este mediodía, la pregunta es, ¿qué harían ustedes si su hija quede embarazada del repartidor de comida que va todas las noches a su casa a dejar a las milanesas, las pizzas? Un día a ustedes, les estoy hablando a los papás, ¿no? Se van a trabajar y el muchacho comete su avanzada, ¿no? Entra a su casa, tuvieron relaciones dos veces y la hija quedó embarazada. Yara está acá, está embarazada, embarazada de Ezequiel, que lo estamos viendo recién ahí en pantalla. Ellos están convencidos que se hacen cargo de esta situación, de hecho Yara está contenta de estar embarazada, tiene 18 años, estudia, por ahora no trabaja. Y Ezequiel labura, dijo una frase que fue fuerte recién, estudiar es perder el tiempo. Dijo eso recién. Es un mal ejemplo. Él abandonó el colegio, ¿es un mal ejemplo para quién? Y para los chicos que laburan y quieren estudiar. Para el futuro de su hijo. Esos que se sacrifican para ser alguien en la vida, para poder tener una familia, es un mal ejemplo. ¿Ustedes soñaron esto con su hija? ¿O pensaron otra? ¿Qué imaginarán alguna vez? Yo la crié. ¿Qué imaginaste? Yo me imaginé una carrera terminada, profesional, y después formar una familia como la gente, como corresponde. ¿Y quién dice que esta familia no va a ser como la gente? Eso es lo que yo no entiendo. Es cuando yo te digo una familia como la gente. Yo no entiendo por qué. Yo no voy a poder tener una familia como la gente. Mirá, acá lo hablamos, sí. Como la gente. No, 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 no. A ver, a ver, acá está el papá de tu hijo, ahí lo estás viendo. ¿Qué ves cuando ves esa foto? Indignación. ¿Qué ves cuando ves esta foto? ¿No la pueden ver? ¿Vos no la podés ver? No. Indignación. ¿Por qué indignación? Porque no es lo que yo quiero para mi hija. No es lo que vos querés. No. Y esto que te diga hasta la vista, ahí está. Menos. Mirá esta foto. No, por favor. Mirá esta foto. No, no. ¿No te gusta? No, no. ¿No te gusta? No, para no. ¿Qué ves cuando ves esa foto? ¿Qué te imaginas? ¿Qué pensás? Lo que acaba de decir. Se rodea de gente. No estudio. Va a la facultad, va al club, tiene amigos. ¿Pensás que va a perder ese entorno por esto? Otro ambiente y de repente nos encontramos con esta sorpresa y no está bueno. Yo se los vuelvo a preguntar. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacerle un lugar a ese quien en su casa? No, para nada. No. No estarían dispuestos. ¿Qué quieren entonces? Yo les quiero preguntar. ¿Qué es lo que quieren que haga? Yo quiero lo mejor para vos. Y él no es lo mejor para vos. ¿Te gustaría que yo sea madre soltera? ¿Qué hago ahora? ¿Te gustaría que yo sea madre soltera? Lo tengo que dejar a él por su trabajo nada más. A ver, si ella decide hacerlo, corre por su cuenta, pero así no. De esta manera no. Él no me parece una persona responsable. Ezequiel, Ezequiel, a ver. Debe ser durísimo, debe ser durísimo, digo, ser Ezequiel en este momento porque le están diciendo así, a los ojos. A ver, a ver, a ver, a ver, chicos. Sí. Te están diciendo la cara que no te aceptarían jamás en la casa de la familia de quien es la mamá de tu hijo. Y bueno, igual, o sea, estaría para hablarlo y que esté todo bien, pero si no quieren también lo respeto. ¿Qué te gustaría hablar? ¿Qué te gustaría darle confianza? ¿Qué te gustaría decir? Hicíselo ahora. Y que, o sea, que me conozcan más porque recién me están conociendo y ya hablan así de mí y piensan eso de mí. Porque vos te conformás con lo básico. Reparto milanesa, pizza, empanada, lo que fuere y ya está. Con eso no se mantiene una familia. O sea, no se cría una criatura. Es ahí. Ya está. Con esto vivo. Dale para adelante, empezá a estudiar. No es así la vida. Tomálo como un consejo. Pero ustedes tampoco pueden obligarlo a hacer algo que él no quiere. A ver, a ver. A ver, vamos a dar la realidad. No pueden venir a obligarlo porque nosotros tenemos un estilo de vida. Hay personas que tienen otro estilo de vida y cada uno... Perfecto, perfecto. En su mundo. ¿Vos conocés la casa de él? No, no la conocí. No, todavía no. ¿La familia de él la conocés? No, tampoco. Todavía no. O sea, recién se están conociendo también, ¿no? A ver, Silvita. A ver, Silvia. A ver, a ver, a ver. Mirá, me parece que él no quiso decir que estudiar era perder tiempo. Me parece que quiso decir, yo no tengo tiempo. No tiene ganas. Que no es lo mismo. ¿Me permitís? Creo que si nosotros hubiéramos nacido en el lugar donde él nació y hubiéramos tenido esa vida, también estaríamos declarando, yo no tengo tiempo para estudiar. Yo no tengo la suerte que vos tuviste. Yo nací en otro lugar. Con respecto a llenarse de la boca con la educación que le dieron a la niña, esta niña preciosa, por la que voto, por supuesto, plenamente, esta niña preciosa hizo entrar al delivery de tu casa, Rica. La que vos educaste. Qué segura que se la ve, Silvia, ¿no? Sí. Me parece sumamente madura, me parece perfecto. A ver, Car, a ver, una cosita, a ver, Car. Yo estoy muy reflexivo hoy. Digo, cómo todos tenemos que aprender de todos, ¿no? Vos creo que Ezequiel tiene un montón para dar y Ezequiel tenés un montón para aprender también de ellos. Dame un par de tuits en las redes sociales. A ver, el hashtag es embarazoyasdp. A ver, miren esto, miren esto. Escúchenlo, ¿eh? A ver, la barra brava ahí del fondo, chicos. Yo teniendo 16 años tuve mi hijo y no me arrepiento. Los abuelos cuando nazcan el bebé va a ser súper feliz. Bueno, acá está. Bueno, cuando lo vean ustedes seguramente se llenarán de lágrimas y ojalá cambie todo. La verdad, el crío va a seguir el camino del padre, dice. Bueno, el crío, le dice. Bueno, ahí va, a ver. Encima, me matan los errores, chicos. Encima de que el chico tiene la intención de hacerse cargo, son unos insoportables los padres. Bueno, acá está. Digo, no estamos planteando de que tu hija está embarazada, que su hija está embarazada y acá está el chico que no se quiere hacer cargo. Vino acá, se quiere hacer cargo. Es un laburante, puso la cara. Le están diciendo mamarras que es una obra. Todo el mundo puede opinar. Todo el mundo puede opinar, pero hay que vivirlo. Pero hay que estar en los zapatos de uno. Hay que vivirlo, dice. Entonces vamos a hacer algo. Voy a pedir que se cierre la votación telefónica. A ver, Ezequiel. A ver. O sea, si ellos no se van a hacer cargo. Yo me voy a hacer cargo. Te haces equivocado. Vos no podés hablar así. Vos querés señalar. ¿Cómo vas a decir que no nos vamos a hacer cargo si somos abuelos? Pero ustedes no quieren que vivía con ustedes, no quieren que vivía con él. No sé. Nos están haciendo cargo. Yo no te voy a permitir que él venga a vivir con nosotros. Ni siquiera me están apoyando. Porque yo lo que más quiero en este momento es que ustedes me apoyen. Y no me apoyen absolutamente nada. A ver, a ver, a ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la votación telefónica, a ver de qué lado están ustedes. Quiero saber de qué lado están ustedes. Vamos a ver, porque esto también da una referencia importante para saber qué es lo que sucede en este mediodía. Quiero ver, mirá, Luciano y Laura es parejo encima, ¿eh? El 48% de la gente está de su lado. Y ahora el 52% de la gente está de tu lado y el lado de ese quien también. No estamos tan errados como padres. A ver, te pido que vengas acá al lado. Sí, está muy dividido. Vengan para acá ustedes dos, por favor. Qué programa intenso hoy, ¿eh? Este es el momento de definiciones. Silvia, ¿cómo definimos este problema? A ver. Luciano y Laura, no como vidrio, yo hubiera preferido para mi nena un hombre con traje, más allá de la vida que lleve. Hubiera preferido que también tuviera un piso en Palermo y no una pieza en Moreno. Mirá que nosotros nos damos cuenta de lo que pasa. Lo que dijo tu hija claramente es, bueno, ahora esto ya está. ¿Me van a apoyar? Sigo en la reflexión, Yu. Claro. Sigo en la reflexión. Cómo la realidad nos sorprende, ¿no? Y todo eso que planeamos con un tocar el timbre y un entregar milanesa, cambia todo y se fuma en un segundo. En definitiva, como dice acá el conductor, sean felices, lo demás son consecuencias. Bueno, muy bien. Vamos a bajar el cono del silencio, por favor. Vamos a bajar el cono. Yo no digo que en este minuto se vaya a solucionar el conflicto. Bajemos el cono. Pero sí digo que quizás sea el minuto que inicie esta reflexión. Esta reflexión que por lo menos en ustedes marca el camino a que todo pueda terminar de la mejor manera. Ojalá sea esto. A partir de ahora no se van a escuchar. O sea, no lo vamos a escuchar nosotros acá afuera. Ustedes pueden hablar. Tienen este punto en el aire, en la pantalla de 9, acá en el show del problema. Y ojalá se pueda resolver este conflicto. Ojalá. Como siempre lo digo, sea el inicio de algo que es tan sencillo como conversar. Ella está muy mal la mamá. Miren ustedes cómo está la mamá. Están muy angustiados los padres. Él, Luciano, el papá está muy enojado. La hija de 18 años, única hija que está embarazada, embarazada del muchacho Delivery, del que reparte las pizzas, del que reparte la milanesa. Bueno, se engancharon. No me decís, se enamoraron. Se engancharon. Tuvieron química. Se miraron y dijeron, bueno chicos, ya está, vamos a hacer lo que hay que hacer. Y ella quedó embarazada. Él está dispuesto a hacerse cargo. Ella también. Los papás no quieren saber absolutamente nada con lo que está pasando. Y la madre viene, está horrorizada, está emocionada. El papá está enojado. No le darían lugar en la casa. Tampoco quieren que se vaya a la casa la hija. Es la única nena. Es como la princesa. Está llorando la mamá. La estoy viendo, está llorando. Está muy emocionada Laura. Qué cortito se hizo chicos, a ver. Bueno, a ver, a ver chicos. Estás muy emocionada Laura. Nada. Bueno, a ver. Insisto que yo sé que este minuto no es el minuto que soluciona todo, pero quizá dispara algo para empezar a solucionarlo. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? No, no hubo acuerdo porque... No hubo acuerdo en el show de problemas señores. No hubo acuerdo chicos. No hubo acuerdo. No. Me parece que no alcanza. Con lo que ofrece el muchacho. No estamos de acuerdo. Pero es una cosa, no sé, lo que ofrecen del muchacho. Vení, Sequel. Vení para acá. Vení para acá al lado mío, Sequel. Vení. Vení para acá. Quiero agregar algo que quizá ustedes no hicieron jamás. Vení, Sequel. Vení. Saludalo a Luciano. ¿Todo bien? Saludalo a Laura. Ven acá. Ponete acá al lado. Ponete acá. A ver, acá están ustedes. No es justo. ¿Qué no es justo? La situación. No, yo no estoy de acuerdo con... Ustedes saben que tarde o temprano, digo, esto es una realidad. Y hay una criatura que está por venir al mundo en nueve meses, que va a venir acá. La vamos a amar. La van a amar. Y que ustedes, digo, van a estar viendo de acá una familia, chicos. Amamos a nuestra hija, vamos a amar a nuestro nieto, pero vamos a separar las cosas. Miren esto, miren ese detalle. Lo que ellos quieren es que yo me vaya sola a mi casa y que lo deje a él. Encima de que tengo algo que... O sea, tengo suerte de que él se haga cargo. Está bien, pero no alcanza. Quieren que yo me vaya sola, que lo deje. Ok, yo los invito igual. Yo sé que esto debe ser como un shock emocional bastante fuerte para ustedes. Sé que son dos papás que aman a su hija. Entender a su padre. Yo lo que les quiero pedir, ojalá, que después seguramente repasen este programa y se escuchen un poco lo que han dicho. Porque yo lo decía en un principio. Que el objetivo quizá acá es el mismo. Es que estén bien. Es que esa criatura que venga acá al mundo esté lo mejor posible. Es lo que todos queremos. Es lo que más queremos, sí. Es lo que más quieren. Estamos de acuerdo. ¿Qué te pasa? ¿Estás dolido? Estoy emocionado y con mucha bronca. ¿Estás con bronca? No era lo que quería para mi única hija. Ay, Laura. Muy emotivo, chicos. Un poco de apoyo. Estás sola. Tiene 18 años, ¿eh? ¿Estás nervioso Ezequiel? ¿Te animás a abrazar ahí o no? ¿Te animás a abrazar Ezequiel? ¡Ey, ey, ey! Bueno, 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 bueno. Quizás esto sea el inicio, ¿eh? Quizás el inicio, ¿eh? Quizás el inicio. Lo muevo un poquito. Oh, están re emocionadas, chicas. Me mata. O sea, sé que es duro, sé que es difícil, pero piensen que su hija está siendo feliz. Piensen en la felicidad de su hija, ¿eh? Eso es lo que más queremos. Les agradezco por haber venido. Y ojalá el programa se ha ayudado un poquito a que esto sea mejor, ¿ok? Los invito a ir por allá. Vayan por allá, chicos. Gracias por haber venido. Impresionante. Impresionante. ¡Viva el amor, Nico! Hasta que tengo la jeta media, media... No puedo... Cada vez que digo la P se me complica un poquito. Pero acá estamos. Y estamos todos los mediodías, más allá de todo, porque nos gusta mucho hacerlo. Gracias de corazón. Silvita, gracias, ¿eh? Gracias, Carmen. Gracias por todo, ¿eh? Qué muy reflexivo, muy emotivo. Mañana a las 6 de la mañana, lo supieron la radio en los 40, ¿viste? Como estoy con la P. 105.5 en todos arriba. Y como siempre les digo, ya lo dijo Carmen, churó la frase. Sean felices, el resto son consecuencias. Hasta mañana. Chau. Chau.